Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día de Juegos Olímpicos, de estos Juegos Olímpicos nuestros, Juegos Olímpicos particulares. El día 8 de competición en el que, bueno, pues vamos a volver a intentar alcanzar la gloria consiguiendo nuevas medallas para nuestro país. En nuestro caso, pues España. Bueno, pues hoy vamos a ver las pruebas que tenemos. Hay algunas que me gustan, tengo un par de atletismo que me gustan bastante, lanzamiento de jaulín y salto de altura. Pero bueno, un poco porque veáis todo lo que tiene el juego, aparte de las pistas de atletismo, la piscina y demás, como he dicho antes, pues me interesa que, bueno, me interesa que me gusta que veáis otras cosas. Pues vamos a seleccionar Alterofilia y Kayak, ¿vale? Van a ser las dos pruebas que vamos a elegir hoy. Así que nada, Alterofilia y Kayak, esas van a ser las competiciones en las que vamos a intentar volver a ganar alguna medalla. Recordad que llevábamos, si no recuerdo mal, eran 8 oros, 2 platas y 1 bronce hasta ahora, ¿eh? Desde estos 7 días, los 7 días anteriores que habíamos competido. Así que nada, vamos a darle a la semifinal de Alterofilia. Aunque creo que aquí sí me va a hacer falta hacer el tutorial. Creo que no recuerdo... Alterofilia no recuerdo bien cómo eran los controles. No. No lo recuerdo. Sí, vamos a hacer el tutorial. Vamos a hacer el tutorial. No me acuerdo. Estaba haciendo memoria, pero no... No recuerdo. A ver, pulsa repetidamente A para acumular potencia. Vale, esto es lo típico. Un poco de... Vale. Luego mueve el E y R a la vez. Y luego otra vez para arriba. Vale. Ah, vale, vale, vale. Y luego para aguantar ahí. Vale. Vale. Es facilito, es facilito. Es facilito, pero... Claro, si no te acuerdas, pues hay que refrescar la memoria. Vale, pues... Pues nada, ya ahora sí. Ahora empezamos ya lo que es la competición. Con nuestro atleta Sergio Martín. Es nuestro participante. Y vamos a darle a ver si conseguimos acceder a la final. Aquí sí que no tengo ni idea de cuánto peso será mucho, cuánto peso será poco. No tengo ni la más remota idea de Alterofilia. La verdad. No sé, vamos a empezar con 185, por ejemplo. Por ejemplo. Tampoco, como digo, tengo mucha idea. Vamos allá. Vale. Y qué mal. Vamos, aguantamos, aguantamos ahí, aguantamos. Sí. Bien, conseguido. 185, esa es la marca. Ahí tenemos, digamos que podemos levantar peso tres veces. Y la vez, supongo que la vez que más peso, bueno, se nos irá sumando. Y contra más peso levantemos, pues más arriba caeremos. Bueno, de momento somos primeros. Así que muy bien. De momento hemos levantado más peso que nadie. El problema es que de aquí tampoco sabes cuánto peso llevan los demás. Entonces, claro. Venga, vamos a hacer 192,50. Subir un poquito más el nivel. Va. Va, Sergio, va. Uy, qué mal. Se va, se va, se va. Qué mal. Se ha alzado ahí, nulo. Qué pena. No, te cuenta la mayor marca. Te cuenta la mayor marca, vale. No se suma. Vale. Bueno, pues este intento nos deja cuartos de momento. De momento estaríamos en la final. Pero bueno, hay que intentar hacer un poquito más marca. Yo creo que lo vamos a volver a intentar con los 192,50. O 192, quizá. 192,50. Venga, vamos a volverlo a intentar con el mismo peso. Bueno, este es el final intento para este atleta. Vamos, vamos. Buena potencia. Va. Estamos, 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 estamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Va. Sí, bien. Los 192,50. Esa es la marca. Esa es la marca que no sé si nos va a permitir estar en la final. Sí, terceros. Bueno, bien. Tercer lugar. Estamos en la final. Y ya veremos en esa final qué tal nos va. Pero bueno, de momento, la final la tenemos asegurada. Bien hecho, Sergio. Nos ha costado ahí el segundo intento que se nos ha ido para Cuenca. Se nos ha ido para Cuenca la... No sé cómo se llama esto. Las pesas, ¿no? O la pesa. O no sé cómo se llamará. Pues si lo sabéis, decídmelo en un comentario. Si lo sabéis alguno que practica el pterofilia o algo así. Porque no tengo ni idea de cómo se llama. Creo que son la pesa, ¿no? Las pesas. Pero bueno. Primero, Rusia. Segundo, Alemania. Tercero, España. Cuarto, Estados Unidos. Esos son los cuatro países que acceden. Bueno, tampoco... Sí, 192.50. Hemos estado ahí. Y bueno, el quinto ya se ha quedado con 186 un poquito más atrás. Bueno, y ahora vamos con Kayak. La prueba de Kayak. Que creo que también voy a tener que hacer el tutorial. Porque tampoco estoy seguro que la recuerde bien. Fíjate, qué bonito. Qué bonito este... Este recinto también. Wow. Escupante, ¿eh? Muy bonito, señor. El Leigh Valley White Water Center. Fíjate cómo se ve el agua. Guau, guau, guau. Muy bonito. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Cómo está hecho este... Este recinto. Bueno... Voy a hacer el tutorial. Como digo, no recuerdo bien. A ver... L para avanzar. Vale, L para avanzar. Ahí, girar. Y mantena... Mantena para impulsarte hacia adelante. Vale. Y paso entre los postres verde y blanco para superar la puerta. Sí. Eso sí. Vale. Vale. Y esto es aquí donde tenía la duda. En el giro. Vale. Tengo que ir por aquí, por un lado. Y RT para bajar el remo. Si usas RT o LT, ahora es girar la piragua sin avanzar. Vale. Vale, y ahora... Ah, vale, vale, vale. Creo que lo pillo. Creo que lo pillo. Vale. Vamos a ver qué tal se nalda. Esto no sé cómo se... Yo creo que esto no va a ser lo mío. Mucho. Pero bueno, David Martínez, nuestro representante en kayak. Y vamos a ver qué tal... Esto va por tiempo. Hay que hacerlo lo más rápido que se pueda. Así que, bueno, pues vamos a ir. A ver qué tal se nos da. Venga, va. Uy, pues de momento vamos... Ah, vale, que tengo que mover también el... Vale, empezamos. Genial. Vamos a ir pasando por los postes. Uy, qué bien esa, ¿no? Muy bien. Bueno, no está mal, no está mal. Ahí vamos. Ahí vamos. Bien. Seguimos avanzando. No, 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 que se nos va. Y esto también hay que hacerlo, sí. Me parece que sí. Uf, hemos perdido mucho tiempo ahí, creo. Va, seguimos. Ah, esto es así. Estos no van mal. Estos que van solo para adelante. Eso está controlado. Eso está controlado. Uf, vaya leñazo. Vaya leñazo que da. David aquí, otro leñazo. Qué mal. Uf, uf, uf. Un recorriente cuesta, ¿eh? Claro, en eso consiste, claro. Vaya, vaya gilipollez que acabo de decir yo también. En que ahí cueste. Bueno, bueno, bueno. No sé si estoy tardando mucho, si estoy tardando poco. No tengo ni idea. Tampoco de esto, de cómo va esto del Kaya. Pues, bien, está aquí ahí bien. Vamos. Uf, no sé si... Ya, se acabó. Bueno, no hay penalizaciones. 90-70. Y a ver cuál es el puesto en el que hemos quedado. Ahí se ha ido. Ahí se ha ido un poquito. Bastante. Cuércate, ahí es cuando están los dos juntos que hay que hacer la contracorriente. Y ahí es complicado, ¿eh? No te creas que es... No te creas que es fácil hacerlo ahí. Para nada. Para nada, para nada. Pero bueno, está bien, está bien, hombre. Yo creo que no está mal. Vamos a ver. Bueno, primeros. Uf. Con un canto en los dientes, tú verás. Primeros. No pensaba yo que me iba a quedar primero. Bueno, y además, primero por mucha diferencia. 90-70. Pues genial, ¿no? Vale. Pues pasamos España, Sudáfrica, China y Austria. Pasan a la final. Con lo cual volvemos ahora, esta vez a la final de Alterofilia. Bueno, estamos en dos finales una vez más. La verdad es que ha habido pocas, hasta ahora, pocas finales que no hayamos jugado, ¿eh? Había alguna, pero pocas, pocas. En general, lo de pasar a la final lo tenemos a controlar. Bueno, y aquí vamos a ver. Volvemos ahí con nuestro amigo Sergio Martín. En la prueba de Alterofilia. Y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno. Vamos a empezar. Es una final. 185. Vamos a empezar con 185. Qué mal. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Uy, qué mal. No sé yo. Sí, 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 sí. Uf, uf, muy desequilibrado. Está un poquito desequilibrado, pero creo que sí va a aguantar. Aguanta, 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 aguanta. Bien. Bien, 185. Ya tenemos marca para la final. Marca mínima va a ser 185. Y en el momento nos ponemos segundos. Así que bien, China primero. Y tercero. Ivan Dragomirov. De Rusia. Venga, va. Bueno, pues bien. Pasamos segundos. Así que un buen puesto de momento. Y tenemos dos intentos más. Para intentar mejorar esto. Vamos a subir a 190. Antes hemos subido mucho de golpe. Y ahora no... Vamos a subir menos. Para ir viendo cómo van los demás rivales también. Y ver cómo va avanzando la competición. Venga, comuna voz potencia. Ahí está mejor. Está mejor, yo creo. Vamos, vamos, va. Aguanta ahí. Sí, señor. Está... Sí, 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 sí. 190. Bueno, y damos un intento más aquí, pues para arriesgar más o menos. Uy, cuartos, hemos bajado. Han subido mucho los otros. Uf, hay que hacer mínimo más de 198 y supongo que China intentará hacer más. Y 194 para las medallas. Uf, 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 uf. Pues no sé cuánto peso voy a coger ahora. No sé cuánto peso voy a coger. Lo jugamos a 200. A 200 me la voy a jugar. A ver... A ver qué pasa. Va, que ahora necesitamos energía. Bien, bien, muy bien. Va, va, aguanta. Aguanta. Bien, 200. 200, marca personal. 200. Ya verán qué puesto hemos quedado con esto. Segundos. Bueno, no nos ha dado para el oro, pero sí para... Para la medalla de plata. Bueno, pues medalla de plata. Tercera medalla de plata en estos juegos. Y en alterofilia. O sea, que bien. Una prueba... Una competición un poco extraña esta. Yo la verdad es que lo de la alterofilia no me gusta demasiado. Tengo que reconocerlo. Sí, a ver, es un deporte que efectivamente necesitas ser deportista y necesitas hacer mucho ejercicio, estar fuerte. Pero no sé, no le termino de ver yo la gracia a esto de la alterofilia, sinceramente. Pero bueno, como está en los Juegos Olímpicos, pues nosotros lo hacemos, hacemos la prueba. Así que nada, segundo, con plata. Bueno, plata compartida con el ruso, sería. Y primero China. China nos vuelve a ganar un oro. Han cogido carrerilla al final, les ha costado empezar a ganarnos en prueba. Pero al final han cogido carrerilla y ahí está. Xiao es el campeón, segundo Sergio Martín, plata. Y Rusia plata también. Aquí no hay bronce, entonces. Aquí no hay bronce, ¿o qué? Hay dos platas. Bueno. Ahí está. La marcha militar china. Bueno. Pues así acaba la prueba de la alterofilia. Con China como campeona. Y el medallero, de momento, quedaría así. Y seguimos primeros con 31 puntos, pero China se acerca un poquito más y se queda con 27 puntos en total. Con 4 oros ya China. Ha sido también de las que, bueno, está también ganando muchas medallas, la verdad. De hecho lleva las mismas que nosotros. Llevamos 12 medallas, lo que pasa es que en nuestras tenemos 4 más de oro que ellos. Y tercero sigue Gran Bretaña. Rusia. Bueno, Rusia es la segunda medalla que gana. Se pone en quinto puesto en el medallero con esta medalla de plata. Así que, bueno. Hay un nuevo país que ha extendido ahí. Y vamos con el kayak. A ver si aquí puede ser que... A ver si puede ser que aquí sí que caiga la novena medalla de oro. Yo creo que sí. Bueno, se nos ha dado muy bien en la semifinal. Mucho mejor de lo que esperaba. Por lo tanto, quizás sí que es factible. Porque no hemos sacado muchísimo tiempo a los demás en la semifinal. Vamos a ver. Bueno, pues ahí están nuestros rivales. Que serán China, Sudáfrica, Austria, Bélgica, Nueva Zelanda, Ucrania e Italia. Y ahí está nuestro representante, David Martínez. Vamos allá. Va fuerte, David. Ay, que se nos va. Ahí va perfecto. Ahí esta primera la controlo bien. Vale. Hemos pasado bien. Uy. Pero yo creo que vamos... No sé, me parece que vamos ligeramente peor, eh. No, no, bien, 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 bien. Va. Aquí, esta es la parte yo creo para mí más complicada. Qué bien lo hemos hecho. Qué bien lo hemos hecho. Va. Bien. Perfecto. Hay que no se nos vaya ahí. Uy, por poco. Vale, aquí estaba esto. Acá antes nos hemos dado un leñazo de la leche. Qué bien. Cómo ajustamos, eh. Cómo ajustamos. Uy, ahora vamos a hacer mejor. Yo creo que mejor. Ay, que se me va, que se me va. Si te saltas uno, evidentemente te pone una penalización. No te puedes saltar ninguno. Pero bueno, de momento ninguna penalización. Va, que ya queda poco. Ya queda poco, vamos. Bueno, vamos genial, eh. Con tiempos parciales. Uy, qué perfecto. Qué bien ahí. Qué bueno ese, ese contracorriente. Ha ido de luz. Penalización 8. Ojo, aquí sí nos han puesto penalización. 92.05. Aquí sí nos han puesto una penalización. No sé por qué. No tengo ni idea de por qué nos han puesto penalización aquí. Lo mismo que he dicho con la halterofilia. Lo digo ahora. Si hay algún experto en kayak o que sepa algo más de kayak que yo, porque yo no tengo ni idea, pues que me lo diga. A ver por qué ha habido una penalización. Yo no me he dado cuenta. Yo creo que no nos hemos saltado ningún paso de estos. Pero a lo mejor sí. A lo mejor no nos hemos faltado alguna y no me he dado cuenta. A ver si en la repetición se ve algo. Ah, bueno. Puede ser haber sido por eso. Porque hemos tocado un... A lo mejor ha sido por eso. Porque hemos tocado ahí un palo de... De uno de los pasos. No lo sé. Bueno, en cualquier caso, genial. Fíjate que viene ahí. Como hemos hecho ahí ese contracorriente. Pero, con todo y con eso, primeros y noveno oro para España. También en kayak. Ahí está. Bueno, no nos ha sobrado tanto esta vez. De 92.05 y el segundo 94.62. China está ahí a un buen nivel. Y tercero Sudáfrica. Con lo cual ese es el podio. Primero España, segundo China, tercero Sudáfrica. Noveno oro. Y en este precioso recinto de la competición de kayak. Pues vamos a escuchar por novena vez. En nuestros particulares Juegos Olímpicos. El himno de España. Nuestro amigo David. Que se lo ha llevado. David Martínez. Sudáfrica. Creo que no tenía ninguna medalla todavía. No me suena de verlo ahí en el podio, la bandera. Pues ahí está. Noveno oro. Noveno oro. Y otro día más avanzado en la competición. Así queda el medallero de momento. Seguimos primeros con 34 puntos. Segundo China con 29. Y tercero Gran Bretaña. Que sigue con dos oros y dos bronces. Casi desde el principio. Yo creo que lleva con dos oros y dos bronces. Y luego ya no ha vuelto a ganar. Pero se ha mantenido ahí en la tercera plaza. No, Sudáfrica había ganado ya una vez. Mira. Una tiene una plata y un bronce. Se pone en sexto lugar en el medallero. Bueno. Pues así queda la cosa de momento. Que por cierto. He estado indagando por internet. A ver cuántos días de competición había. Y creo que en total son 10. ¿Vale? Creo que en total son 10. Con lo cual. Mira aquí he desbloqueado Francia. Lo que os decía. Que he estado mirando por internet. Y creo que este modo Juegos Olímpicos. Son 10 días en total de competición. Con lo cual nos quedarían dos. Si mis cálculos y si lo que he visto es cierto. Nos faltarían dos días de competición más. O sea que bueno. Estamos cerca de acabar ya en teoría. Estos Juegos Olímpicos. Pues nada. Espero que os haya gustado un día más. Esta competición particular. Que hemos hecho de nuestros propios Juegos Olímpicos. Si es así dan like y suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente día de competición. Nos vemos en el siguiente Let's Play.